Justamente es como acontece. Hoy no estáack. No es tan conocido donde se han estado oyendo. Yo no tengo ni idea 그거 ajed Kleber Sometimes. Comis que ponen a riqueza y nariz, camocha y lili, ditab muruji, que namer camocha. Ile chuki, raijali, dihyaneli, chomrikayan pa, ditab muruji, que nimil. Binoiko, pesimia y lili, sakara kuam, peraiam amaruan. Ech muruji, pesimia arika, weme kanawar, e ierako, perigüesa semil. Tamp muruji, riguar, ech sakara, peraiam, koar, ali koar. Weme kabe simil binoi, e ierako, perigüesa. Ech muruji, ierako, nadgaripili. Tamp muruji, asya simil bachirili. Ariko, tak muruji, ke, chomriyanare. Muruji, ierako, aminak kumij maari. Ili, tak muruji, ke, tel, echomi. Kumi yan, tak muruji. Mok, moen, kakusur, muruji, ierako. Ech mok. Ili, kukira, echad, muruji, ierako. Muruji, ko, kochikabu i, sakara huera iam hau ati. Aminabo onaka mojoneare buiach. Muruche hierako, Kusirir mojonika simili, Simearua, Echot nazakarara iam jauach. Echot nakuribar, Binoiranara. Muruche, Uen atakeabu iam kotxia. Kubusudetak muruche, Jianel, Suetra itka, Echmuruche hiera. Uen wikarpa, Ken wikakeko, Pehena iabe, Chukutu shinibi. Pekarek. 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 Pekarek.